hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de cuándo se debe sacar a un dt y traigan a nicolás córdoba traigan a nicolás córdoba lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablación un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco entonces cuando se vio haber ido este señor lo peor que ha pasado por el fútbol chileno el peor técnico ya pero hubo muchas señales entonces vamos a mencionar acá algunas de las señales de cuándo se vio y por qué cambiar a este director técnico entonces la razón más común por la que los dirigentes sacan al director técnico es por qué el equipo está en la zona de descenso se van a segunda división en el caso de un una selección porque se va eliminada ya entonces del sexto lugar para abajo ya porque del 1 al cuarto clasifican al mundial el quinto lugar es el repechaje y del 6 al 10 el equipo se va a segunda o en este caso el equipo se ha eliminado entonces pisi siempre estuvo por ahí por el puesto número 6 incluso llegó a estar más abajo me parece entonces esa es la primera razón la primera señal que se tuvo para sacar a pisi del proceso la segunda señal es está cerca de la zona del descenso esa es otra razón por la cual los directivos despiden a los técnicos de equipos porque si bien el equipo no está en zona de descenso ya está muy cerca entonces ya de por sí estar en el repechaje es razón suficiente para o es una señal para que se busque otro DT además él andaba entre el cuarto y el sexto entonces eso es una razón suficiente la otra razón otra señal para salir del DT cuál es que el equipo un equipo que debiese estar peleando los primeros lugares no lo está haciendo o sea el primer lugar lo tenía brasil y estaba como a 10 puntos o más de chile ok entonces estos jugadores debieron haber peleado el primer lugar de la eliminatoria si se justificaba que el equipo que fuese de primero le llevara más de 10 puntos no eso es una señal para que el técnico el técnico saber que el técnico se tiene que ir que los demás equipos también están a 10 puntos de brasil eso no tiene nada que ver ya estamos analizando el 1 a 1 esto es una señal ok si el barcelona o el real madrid están a 10 puntos del líder de la liga es una buena señal para que el técnico se vaya en el caso de este particular de este equipo de chile era una señal ok otros equipos de otras generaciones ya o sin tanta calidad de jugadores estar peleando el repechaje si está bien e incluso así es suficiente motivo para cambiar el técnico otra razón por la que los técnicos se deben ir de sus equipos ganó el triplete ok o sea el equipo salió primero en algo en el caso de un club ganar el triplete en el caso particular de chile ganó la copa centenario entonces el ganar la copa centenario es una señal suficiente de que hay que salir del técnico aunque eso también depende de los objetivos que tenga los directivos con respecto a su equipo particular ya quizás el año que viene nuestros objetivos no son alcanzar la cima si no son estos o son aquellos ya pero ya se sabe que después de ganar un triplete lo que viene es irse para abajo entonces porque también hay cuestiones de motivación entonces si ya no puedes sacar cambiar a todos los jugadores al menos cambia la cabeza del proceso aunque eso como mencioné depende de los objetivos que ese club o que ese equipo se trace para más adelante siguiente señal el equipo no gana ya cuantos partidos pasó piscis sin ganar el equipo no gana o el equipo no suma puntos en la copa confederaciones se ganó un partido y se perdió un partido y el resto fueron puros empates o sea se ganó un solo partido los demás no se ganaron eso es una señal para que un técnico se tenga que ir ahora siguiente señal para la que un técnico se tenga que ir perdió una final final ok eso también sucedió el equipo perdió la final de la copa confederaciones eso también fue otra señal para saber que el técnico se tenía que ir el equipo no hace goles ok ok pasan los partidos y el equipo no hace goles eso también ocurrió el equipo no hacía goles es otra señal para saber que el técnico se tiene que ir y que hay que probar algo diferente obviamente otra cuestión el técnico no tuvo la visión de renunciar ok el técnico no tuvo la visión de renunciar entonces se le permitió mucho tiempo mucho tiempo sin exigirle públicamente la renuncia ya eso ya no forma parte de las señales sino que es un caso ya de algo digamos al interior del cuerpo técnico lo cual dejaron pasar ellos mismos sus propias señales pero cuando PC va a dirigir a jugadores de esta calidad ok concentrados en un solo equipo entonces ellos pensaron quizás eso podía a jugar a su favor y no quisieron renunciar y la otra señal para saber que un técnico se tiene que ir es que quedan pocas fechas y el equipo no levanta quedan pocas fechas para el término del proceso y el equipo no levanta o sea pasó el partido de Paraguay pasó el partido de Bolivia siguió después del 3-0 siguió después del 0-1 ok esa es otra razón por la cual un equipo tiene que sacar a su director técnico sacaban las fechas y el equipo no levanta y también cuando hay distancia de tiempo cuando hay un espacio de tiempo un equipo considerable entre un partido y el otro ok en un club cambian a los técnicos en el medio del campeonato y están jugando partidos todas las semanas acá en la eliminatoria al menos hay un mes o tres semanas de diferencia en la que puede llegar un técnico nuevo entonces la oportunidad digamos existía entonces ya 1,2,3,4,5,6,7,8 ya no vamos a contar la del tiempo eso solo es para decir que la oportunidad se dio incluso hasta el final el partido contra ecuador y contra Brasil se puede haber jugado con otro director técnico y esta razón ya es de falta de visión del mismo cuerpo técnico eso demuestra lo incompetente que son porque no supieron evaluar si llegaban o no para renunciar y al menos no cargar completamente con el fracaso ahora ellos tienen que cargar no solamente completamente de forma completa con el fracaso sino que no dieron oportunidad a que otro entrenador tratara de levantar ya eso también habla muy mal de ese cuerpo técnico ahora que es lo que sucede porque también pueden haber cuestiones económicas cierto entonces los contratos para los directores técnicos debiesen ser si te encuentras en zonas de clasificación ok tu cláusula de salida es así si te encuentras en zona de repechaje tu cláusula de salida es así y si te encuentras en zona de descenso o de eliminación tu cláusula de salida debe ser así bien chiquita bien chica chiquitita ya entonces los contratos se debieran plantear de esa manera aunque la federación nunca le pidió la renuncia públicamente porque si lo hubiese hecho quizás pudiésemos analizar el tema económico pero al parecer eso es solo especulación de lo contrario hubiesen pedido la renuncia derechamente de forma pública ahora ¿cuál fue el otro error de la federación? el otro error fue lo que hicieron con San Paolo ok está el rehén está el rehén el rehén se quiere ir se va al Sevilla al rehén le interesa a la federación si el rehén se va a Sevilla o no 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 nos interesa si te vas al Sevilla nos dan lo mismo eso no nos afecta compadre usted es libre de irse al Sevilla me vas a pagar cero pesos por irte al Sevilla pero si durante esta eliminatoria tú vas a hacerte cargo de otro equipo de Sudamérica me vas a pagar el doble de la indemnización o sea si te vas a Sevilla te quedas en Sevilla o te quedas en Europa o vuelves a un club pero si durante la eliminatoria de Rusia 2018 vas a dirigir a la selección Argentina me tienes que pagar el doble de lo que cuesta tu indemnización para irte ok porque en este caso el que dejó la selección fue San Paolo no fue que lo votaron ya entonces era San Paolo el que tenía que pagar una indemnización o su cláusula de salida para irse ya entonces quien tiene que venir a la selección es simple este equipo que está acá arriba lo tuvo que haber dirigido Pellegrini ese tren ya pasó no se saca nada contraer a Pellegrini ahora excepto quizás para calmar los ánimos pero futbolísticamente no se saca nada trayendo ahora a Pellegrini a Pellegrini lo debió haber dirigido él debía haber dirigido a estos jugadores y eso no ocurrió entonces el técnico que tiene que venir es Nicolás Córdoba ya Nicolás Córdoba juega muy parecido a esa formación que Pizzi nunca supo que era su equipo que fue el del 7-0 así juega Córdoba además a Nicolás Córdoba le gusta el para adelante no le gusta perder ha mostrado mucho interés en lo que respecta a la selección lo ha hecho público conoce a los jugadores chilenos además en este momento qué es lo que viene partidos de preparación ya vamos a hacer un equipo con el cual otros equipos que si van al mundial van a querer jugar para medirse ya que es un equipo que relativamente es fuerte y sirve de preparación como comparación para otros equipos sudamericanos entonces muchos equipos van a querer jugar amistosos contra chile antes del mundial da lo mismo perder esos partidos o ganarlos excepto por un ranking fifa que posiblemente nunca vamos a utilizar que es como hacer cabeza de serie entonces da lo mismo porque lo único negativo que se le puede encontrar a Nicolás Córdoba es la falta de experiencia pero acá él puede conseguir la experiencia y además si se habla tanto de que Pellegrini puede venir y no ser derechamente el director técnico sino encabezar un proceso de una forma más amplia puede ser un gran colaborador un gran apoyo para Nicolás Córdoba y suplir esa supuesta falta de experiencia ¿ya? pero en cuanto a lo futbolístico es un gran candidato ya es el candidato que proponemos acá ¿por qué? no digo que vaya a funcionar pero es el momento de tomar ese riesgo ok, no se puede traer a un técnico que solo quiera estar en la selección por dinero hay que empezar a traer a un técnico que se preocupe ya de querer ganar ¿cuál fue el problema de Chile con esta generación? los técnicos están más preocupados de pasar a la siguiente ronda que de salir campeón del mundo que es lo más importante entonces ¿qué hizo Bielsa? en el partido contra Brasil en Sudáfrica me parece que jugó sin Valdivia ok, aunque en el caso de Bielsa lo tuvo más complicado porque el chupete suazo llegó con problemas ya, pero en el partido contra España en el partido contra España no quiso tratar de empatar el encuentro se metió para atrás porque él ya solo pensaba en los premios ya que Bielsa que tiene una moral intochable ya si hubiésemos tenido un DT chileno hubiese tratado de empatar ese partido y no solamente está la cuestión económica no solamente está la cuestión económica de pasar a la siguiente ronda sino está la cuestión de son decisiones que solo un técnico chileno pudiese tomar porque está la parte del cuestionamiento Bielsa, ¿por qué no te echaste para atrás? para que España no te goleara y aunque ahí también hay otra cuestión que es que un buen técnico tiene que saber predecir cómo va a salir el partido de al lado ok o sea, Bielsa debía haber prevenido de que Suiza no tenía por dónde ganarle a Honduras no tenía por dónde a lo más empatado ya, pero Suiza me parece que terminó perdiendo ¿ok? entonces pero por qué digo que esas son cuestiones que solo un técnico chileno puede tomar porque Bielsa tiene que quedar bien con el país entonces él tiene que ir a la siguiente a la siguiente fase ya, y pierde justificadamente y ya regresa y nadie lo cuestiona pero si él sigue atacando y España lo golea él queda mal y vienen los cuestionamientos entonces por eso digo que esas son decisiones que solo un técnico chileno va a poder tomar no me importa porque yo lo que quiero es que mi país salga campeón del mundo lo que me interesa es la gloria no me interesa el quedar bien no me interesa que me cuestionen no me interesa la parte económica que quizás yo sé que muchos me van a escribir que a Bielsa no le interesa la parte económica ok, quitemos la parte económica afuera dejémosla afuera en el caso de Bielsa ¿qué fue lo que ocurrió con Gareca? en el partido contra Colombia ya que tanto se ha cuestionado él a la ética digamos que ese es un tema aparte pero vamos a hablar de este mismo problema que es no tener un técnico del país propio un nacional Gareca ¿ustedes creen que Gareca quiere ir al repechaje? no él quería ganarle a Colombia y pasar directo por eso fue que cuando todo esto se dio Gareca estaba sentado y no participó de nada de esa cuestión y salió alguien de Perú ya que un comentador deportivo de Perú que me parece que es muy famoso y dijo que hubo falta de liderazgo de Gareca entonces yo voy a aprovechar que este tema lo estoy mencionando esto es como un paréntesis y yo le voy a responder a él no, no hubo falta de liderazgo de Gareca Gareca no es peruano si él se va a tratar de firmar un empate con Colombia y ahora pierde el repechaje todo el mundo le va a cuestionar a Gareca por qué transó el empate entonces por eso fue que Gareca él no participó de esa decisión y básicamente fueron los jugadores los que tomaron la decisión de echarse para atrás o de hacer el pacto como depende del punto de vista que lo quieran tomar ya ok para mí fue obvio lo que sucedió y eso lo dejé claro en el video anterior ya pero entonces no fue falta de liderazgo de Gareca es simplemente que como él no es peruano él no puede tomar esa decisión porque después los cuestionamientos van a ser muy grandes en cambio si ellos tienen un DT peruano y deciden tomar esa decisión ok, siempre los cuestionamientos van a ser menores o la justificación siempre va a ser más entendible entonces ese es el caso de Chile no se salió a ganar ese partido o tratar de empatar ese partido contra España para obtener el primer lugar del grupo solo había que empatarlo ya que Chile estaba con 10 jugadores y todo eso sí ya pero con 10 jugadores se convirtió un gol y luego viene el partido con Holanda en el Mundial de Brasil el partido Chile-Holanda fue el partido más importante de esa llave en el Mundial de Brasil porque el que ganara en ese partido entraba directamente a la semifinal porque era la llave más fácil entonces Chile debía haber jugado ese partido como si fuese una final no necesitaba guardar jugadores para ese partido contra Holanda solo había que jugarlo como una final y ganarlo entonces ese partido se jugó con uno o con dos jugadores menos porque jugó Felipe Gutiérrez jugó otro jugador él no se llevó a un defensa alto ya para que fuera le a cabecear los cornes contra Holanda y para que viniera a defender además no se tomó en cuenta ya que Robben es un llorón y se la pasa tirada en el piso y que Holanda comete muchas faltas ok, y se quedaron en lo mismo a pesar de que el técnico cambió se quedaron en lo mismo y por eso es que ahora están afuera del Mundial porque Robben es un llorón que lo que hace es tirarse y simular y por eso fue que ya pero estamos analizando el caso de Chile entonces por qué San Paoli no salió a ganar ese partido contra Holanda porque no es un técnico chileno ok, es un excelente técnico lo que ustedes me quieran comentar si solamente le interesaba llegar a la siguiente fase el dinero ya acá yo sé que nadie me va a cuestionar que si trabajaba por dinero o que si trabaja por dinero entonces en el largo plazo siempre lo mejor va a ser tener un técnico de un propio país no por algo ningún técnico ninguna selección ha salido campeón del mundo con un técnico extranjero ok al menos eso es lo que dice la estadística ya entonces a Nicolás Córdoba juega así a él le gusta siempre el ataque le gusta ganar y juega con un sistema muy parecido al que Chile utilizó en el 7-0 la otra cuestión es que Nicolás Córdoba si llega a la selección él va a utilizar más o menos los mismos jugadores él conoce muy bien a los jugadores chilenos y el cambio generacional o el recambio se va a ir dando poco a poco ya por ejemplo si llega a Berizzo que ya se negó si llegaba a Berizzo Pedro Pablo Hernández iba a ser titular por el resto de su vida entonces no puede ser Berizzo a Marcelo Gallardo a Marcelo Gallardo si Marcelo Gallardo llega a la selección Gary Medell no va a jugar más o va a jugar uno de cada cinco partidos o va a jugar los últimos 30 minutos de algunos partidos eso ya lo hizo en River con los jugadores de gran trayectoria ok entonces en lo personal a mí no me gustan los grandes cambios a mí me gustan los cambios de a poco ok entonces en el largo plazo lo mejor sería en vez de contratar a un DT caro costoso porque además parece que ese es un tema importante para la federación pueden traer a Nicolás Córdoba pueden traer después si quieren a Pellegrini para que forme parte del proyecto más amplio y que haya transferencia de experiencia asistencia consultas y además por último la experiencia la va ganando partido a partido ok se puede formar este jugador este técnico digamos se puede formar Nicolás Córdoba Córdoba su propia experiencia dentro de la misma institución digamos si se puede si se quiere ver así ok entonces esto ha sido todo por este video si les gustó el video lo pueden compartir si no se han suscrito lo pueden hacer ahora así no se pierde mi próximo video y como ya es costumbre da lo mismo si les gustó el video o no ok si quieren que Nicolás Córdoba llegue a la selección le dan a like si quieren que otro técnico o no quieren que Nicolás Córdoba llegue a la selección le dan a manito para abajo da lo mismo si les gustó el video o no eso a mi no me interesa y se despede ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol y se me olvidaba también que para el mundial entonces vamos a analizar acá a todos los equipos del mundial en el orden en el que se clasificaron por ejemplo a Rusia ya no lo vamos a analizar porque ya fue analizado para la copa confederaciones y ese sería el primer equipo a analizar el segundo equipo clasificado a la copa del mundo fue el equipo de Irán entonces el video que sigue después de este si es que no hay alguna novedad va a ser el análisis de Irán luego el análisis del equipo que clasificó tercero y vamos a ir en orden correspondiente en que los equipos se clasificaron a la copa del mundo de Rusia y ahora sí se despede ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol se despede